LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, pero antes también, oye, toca también saber muchas cosas. Primero, ¿cómo está David Tomás? ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, oye, aquí vamos a tocar un tema que trae de cabeza a mucha gente. Vamos a hablar del dinero, ¿verdad? Que en gran parte mueve... Montañas. Sí, sí, totalmente de acuerdo David. Y es verdad, el dinero ese, bueno, tiene siempre un tema tan tan goloso que tantas alegrías y desgracias trae y que sin duda tiene una historia detrás y hoy, pues como decíamos, tendremos ocasión de aprender y también de la trayectoria de nuestro invitado. Pero antes, el reto líder, David, ¿qué nos toca hoy? Venga, vamos a por nuevo reto líder. Mira, Tim Grover, que fue entrenador personal de Michael Jordan o de Kobe, por ejemplo, decía la siguiente frase. Si crees que el precio de ganar es demasiado alto, espera hasta que recibas la factura del arrepentimiento. Y esa factura dura generaciones. Así que con esta frase en la cabeza, el reto de esta semana consiste en integrar esta idea en todo lo que hagamos y no poner los límites a nosotros mismos y además revisar si en los últimos meses hemos tomado alguna decisión teniendo en cuenta que el precio del éxito era demasiado alto y estamos esperando ahora esa factura que esperemos que no nos llegue, la del arrepentimiento. Sí, la verdad es que no hay sentimiento peor que el de arrepentirse, ¿no? Y, madre mía, también has dado con un nombre propio que, bueno, entrenó y acompañó a otros nombres propios del básquet. Gran apasionado soy yo del básquet y, evidentemente, hablar de Michael Jordan es escribirlo con mayúsculas, no lo siguiente. Así que, oye, fantástico el reto líder de esta semana que nos plantea David Tomás. Ya sabéis que podéis comentar en sus redes sociales. Él, siempre atento, evidentemente, y de comentar y responder a todo lo que vayáis comentando. Un reto líder que ya lleva y que tiene también su historia, como también la tiene el dinero. Y en el que, ahora sí, Ignacio, antes de empezar, antes de empezar a aprender contigo, tenemos una pregunta que les hacemos a todos los invitados y es saber qué es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Bueno, para mí el lunes es un día más. Y lo que creo que hay que dar valor es a que cada día es un día fundamental, un día muy importante, en el que vamos a hacer cosas irrepetibles y, al menos, tenemos la oportunidad de hacerlas, ¿no? Y tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos. En mi caso, un lunes, pues es un día que, un poco de transición, ¿no? Te acaba el fin de semana, yo tengo tres hijos, los fines de semana con tres hijos pequeños, pues son cansados y es vuelta un poco a la rutina laboral, pero siempre, un lunes igual que un sábado, igual que un martes, pues yo creo que hay que tener esa mentalidad de que es un día, que es una oportunidad para hacer cosas nuevas, para hacer cosas de las que nos vamos a acordar o tenemos la oportunidad de hacer cosas memorables que recordar más adelante y hay cosas que luego pasa el tiempo y se nos pasan las oportunidades y hay que aprovecharlas. Pues desde luego. Esos son los lunes de nuestro invitado de hoy. Ahora toca saber de la trayectoria y de qué le ha llevado, pues evidentemente, a escribir este libro. La Odisea del Dinero. Adelante, David. Claro que sí, vamos allá, Ignacio. Yo creo que es de los que dice, oye, por fin es lunes, ¿no? Bueno, vuelvo a la rutina, hay horario escolar y tenemos un poco de tranquilidad. Está bien compaginar estas dos cosas. Lo que pasa es que los fines de semana, estar con los niños pequeños también es una oportunidad irrepetible, que luego crece muy rápido, hay que aprovecharlo al máximo y luego cuando sean adolescentes no querrán saber nada de nosotros, así que hay que aprovecharlos también. Sin duda, no, no, era más un poco de humor, ¿no? Que a veces uno se cansa más en casa que en el trabajo, ¿verdad que sí? Oye, vamos a hablar de tu trayectoria. Tú estudiaste primero Ingeniería, luego Económicas, ¿no? Nos gusta siempre empezar por el tipo de educación que recibiste. En tu caso, ¿cuáles fueron los valores? Y también, ¿cuál era la relación con el dinero, no? Ya que después lo has estudiado y has divulgado al respecto. Cuéntanos un poco esos valores y esa relación con el dinero en casa. Bueno, yo provengo de una familia de Zaragoza. Mis padres se conocieron en Zaragoza. Mi madre es una familia de toda la vida de Zaragoza. Y mi padre, bueno, tanto mi abuela como mi abuelo proceden de distintas ciudades de España y terminaron viviendo en Zaragoza y creciendo allí. Ambos estudiaron medicina, donde se conocieron, bueno, en colegio y haciendo medicina. Y una vez que se sacaron el MIR, yo nací allí, pero se vinieron para Madrid a trabajar, ¿no? A hacer la residencia. Mi padre, pues, es una persona siempre buscando la innovación. Sigue trabajando en activo. Ha pasado por varios hospitales y actualmente es director del Departamento de Urología y Andrología en el Hospital de la Zarzuela. Ha alcanzado, pues, un nivel de, digamos, de innovación y de ser puntero en cosas como la cirugía robótica. Digamos que siempre, para mí ha sido inspirador, pues, su forma de ir abriendo camino, ¿no? Donde no existían, pues, cosas y aprendiendo de los mejores. Mi madre, por otro lado, pues, también ha estado, es médico, radiólogo. Su trayectoria se ha desarrollado siempre en el Pericorio Marañón de Madrid. Y ella, pues, ha compatibilizado más, pues, ese trabajo en medicina con la crianza de sus hijos, que somos tres. Y, bueno, o sea, más labores de casa, ¿no? Yo estudié en Madrid, en los jesuitas. De los jesuitas, pues, adquirí, pues, valores que yo creo que son valores universales, ¿no? De responsabilidad, de hacer bien las cosas, etcétera. No retuve tanto el componente religioso, en mi caso, pero, bueno, yo creo que sí que hay una influencia en mí, en mis valores que provienen de ese mundo. Y, bueno, cuando terminé el colegio, pues, empecé ingeniería industrial en ICAI, en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Tenía, o sea, es una carrera que yo sentía que abría muchas puertas, ¿no? En la ingeniería industrial, sobre todo cuando no existe una vocación muy clara en qué hacer. No sabes si quieres dedicarte, pues, a, o sea, sabía que es el mundo de la empresa, ¿no? Pero no sabía si es, en concreto, pues, a la banca, a la empresa o a lo mejor a cosas algo más técnicas, ¿no? Por otro lado, se me daba bien, pues, todo el mundo de la ciencia, la física, las matemáticas y era una buena carrera para hacer. Pues, que con el tiempo se me fue picando mucho el gusanillo de la economía, ¿no? Y con el tiempo fui leyendo más y más sobre la economía hasta que terminé llegando a la conclusión de que debía de estudiar al mismo tiempo la licenciatura en Economía. Entonces, bueno, pues, estudié ambas carreras y me licencié tanto de ingeniería industrial como de economía. Y luego, pues, después de un año al terminar la carrera en el grupo ACS, trabajando de ingeniero, ¿no? En gestión de proyectos de energía, me surgió una oportunidad para irme a Estados Unidos a vivir, a la ciudad de Nueva York, al banco BVA, donde estuve, al final, bueno, fui para un año y estuve cinco años y medio. O sea, que estas experiencias que nunca sabes, que sabes cómo empiezan, pero nunca sabes cómo terminan, ¿no? Ignacio, te quería preguntar sobre este cambio profesional, ¿no? Porque dejas de trabajar más como ingeniero y empiezas un trabajo más como analista, ¿no? En la parte financiera. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? Y luego, lo que hablaremos después relacionado con el dinero, ¿no? Bueno, desde luego Nueva York es la capital del mundo, ¿no? A nivel económico. No sé ahí qué aprendizaje nos puedes compartir de tu tiempo en Nueva York. Bueno, en Nueva York es una experiencia, desde el punto de vista personal, increíble. Desde el punto de vista laboral también. Aunque luego descubres que la gente en España trabaja muy bien. Y nos creemos a veces que en Estados Unidos las cosas las hacen mucho mejor que los demás y para nada. Los españoles en general son profesionales muy competentes y muy competitivos, ¿no? Fuera de España y en sitios como Estados Unidos, que al final una ciudad como Nueva York es un lugar en el que vive gente de todo el mundo. Y ahí estuve, bueno, digamos que ahora mismo la capital del dinero en el mundo yo la dividiría entre Washington, que es donde está la Reserva Federal y se, digamos, por así decirlo, se fabrican los dólares, ¿no? Que luego se exportan a todos los Estados Unidos y a todo el mundo. Y el dólar actualmente, pues, es el dinero de Reserva, el dinero de Comercio Internacional. Y por otro lado, en Nueva York, porque buena parte del dinero que usan las personas en su día a día es dinero bancario, ¿no? Es dinero creado por la banca, como nuestras cuentas corrientes con las que hacemos transferencias y pagos con Bizum y con la tarjeta de crédito. Realmente es dinero que no es físico, sino es bancario y lo producen los bancos. Aquí, justamente, te quería preguntar un poco, ahora ya entrando en materia, ¿no?, del libro, ¿no? Explicas un poco lo que es el dinero y un poco toda la historia y la evolución. Y hace poco escuchaba una entrevista a Harari, ¿no?, que él decía esto, decía, al final, no es más que un relato, ¿no? Es decir, al final, esto no es más que un relato, nos creemos todos o todos le damos un valor a ese papelito, pero en realidad ese papelito, si mañana el 50% de la población decide no darle ningún valor, eso vale cero. No sé si quieres contarnos tu visión y cómo explicas qué es el dinero y, bueno, y también el uso que le podemos dar, ¿no? O sea, es correcto lo que dice Harari, al final es lo que se llama una institución social, ¿no? Es un comportamiento pautado y repetitivo que tiene una utilidad para la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que, a veces, cuando Harari lo dice de esa manera, nos da la sensación de que es algo que no tiene una base tangible, ¿no?, o que no tiene un porqué y realmente el dinero, cuando se estudia la historia del dinero, ves que se va viendo que distintos bienes van actuando como dinero, es decir, como medio de intercambio generalmente aceptado, pero no son bienes arbitrarios, no son cualquier tipo de bien, son bienes con las características muy concretas, son bienes que tienen una alta demanda, que todo el mundo quiere en mucha cantidad, son bienes que no es fácil producirlos, en teoría, ¿no?, el buen dinero, que no es fácil producirlos de manera mucho, en mucha mayor cantidad que la demanda que tiene, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, cualquier bien que se puede producir fácilmente, se podría, digamos, imprimir dinero hasta el extremo. Por eso, actualmente, el dinero que tenemos, que es dinero de papel generado por los estados, es muy importante que los bancos centrales, que son los productores, tengan bien controlada la oferta y no hagan tonterías con ello, como se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es verdad que es una especie de idea compartida, pero es una especie, es una idea compartida que tiene un sustento real y tienen que ser bienes con unas características muy concretas para realizar bien la función que hacen. Oye, y hablas esto, ¿no? En el libro cuentas, pues, la revolución que supuso la moneda, ¿no?, en el mundo. Claro, antes, digamos, antes del dinero, pues tenías que hacer intercambio, ¿no? El, oye, yo te cambio media vaca por tres gallinas, ¿no? Lo que pasa es que esto es poco práctico, ¿no? Y la moneda o el papel, ¿no? Hacen esa revolución inicialmente de la moneda. Cuéntanos un poco esa evolución en el tiempo. Correcto. O sea, al principio, muchas veces los economistas dicen que antes de haber dinero, pues las personas intercambian mediante el trueque, ¿no? El trueque, los economistas y los que lo han investigado, pues rápidamente te afirman que es algo muy problema, porque pensemos, si yo tengo huevos y otra persona tiene un abrigo y yo quiero comprar un abrigo, la persona que tiene abrigo no tiene por qué querer huevos en ese momento, o yo que tengo huevos y quiero venderlos para poder comprar las cosas que necesito en mi día a día, no tengo por qué querer un abrigo. Eso es lo que dicen los economistas. Los economistas dicen que es muy complicado, muy problemático, pero los antropólogos que lo han investigado dicen que realmente no es que sea complicado, es que es prácticamente imposible. No se han descubierto sociedades primitivas que basaran su economía en la división del trabajo mediante el trueque, con lo cual cuando no existía el dinero lo que existía era el autoconsumo, es decir, cada uno producía lo que consumía o cada familia o clan familiar producía lo que consumía y lo que no produciera pues no lo iba a consumir, era muy difícil intercambiar. Esto empieza a cambiar cuando algunos bienes empiezan a emerger como dinero, estos bienes al principio son bienes como el grano, cabezas de ganado, conchas, trozos de metal, esto es un proceso que dura milenios, es decir, esto empieza a mediados más o menos del neolítico y bueno, se mete hasta las grandes civilizaciones, hasta la edad de los metales por supuesto no se puede utilizar el metal. Entonces digamos que al principio se intercambiaba y ya se podía empezar a hacer una división del trabajo mediante este tipo de bienes que se usaba como dinero, pero la moneda que es algo diferente emerge más adelante, la moneda que es básicamente un disco en el que alguien te está, digamos, con un diseño concreto que tiene ese disco de metal, te está diciendo qué cantidad y calidad de metal tiene ese disco, esa moneda, y normalmente es como una especie de cantidad garantizada por alguien y además suelen ser unidades homogéneas, es decir, monedas que tienen determinadas cantidades. Y esto emerge, según se cree, en el Reino de Lidia, que es un reino que posiblemente a muchos de nuestros oyentes no les suene, pero es un reino que en el 600-500 a.C. estaba en Asia Menor, en la actual Turquía. Los turcos llegaron mucho más tarde, lo que había que en el entonces era un pueblo que tenía bastante influencia griega aunque no eran propiamente griegos. Luego los lidios inventaron la moneda, primero de manera evolutiva, privada, y al final digamos que los reyes de Lidia fueron los que monopolizaron la emisión, la acuñación de esta moneda. Curiosamente al principio en Lidia el metal que utilizaban para hacer esto era el electro. El electro es una aleación natural de plata y oro que ellos posiblemente no sabían que era una aleación de plata y oro, pensaban que era un metal distinto, pero luego aprendieron a separarlo. De Lidia lo conquistó Persia, la Persia de Ciro el Grande, y Persia pues ya creó las monedas imperiales copiando a los lidios y cuando realmente se convirtió en una gran revolución es cuando los griegos empezaron a imitarlo. Los griegos es un pueblo muy comerciante, empezaron a imitarlo y ya se extendió por todo el Mediterráneo. Y la moneda, la gracia que tiene es que es más fácil de usar porque no hace falta pesar el metal, no hace falta llevar unas balanzas, ya empieza a ser el intercambio una actividad que no es para expertos, sino que cualquiera puede hacer de manera más sencilla. Pero por otro lado tiene su cruz, que es que la moneda cuando la monopoliza un monarca tiene una tentación que es decir que tiene más metal del que realmente tiene. Entonces ya empiezan los juegos de manipulación de la moneda que luego se arrastrarán durante los siglos. Hoy en el libro cuentas también la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Que en Oriente durante, o sea, se sigue usando la moneda, pero en Occidente durante un tiempo se deja de usar. ¿Qué influencia ha tenido esto en la cultura? Ahí es sobre todo hablando de, como decía, en Grecia pues hay una revolución, se extiende muchísimo. Luego en el Imperio Romano, digamos que suple al mundo griego, lo conquista, pues el denario se convierte en la gran moneda de todo el Mediterráneo, que llega hasta Mesopotamia. Y cuando el Imperio Romano de Occidente cae, es un proceso de desintegración que lleva dos siglos y digamos la mitad occidental del Imperio Romano, básicamente su economía se destruye y queda reducido a economías de autoconsumo en pequeñas granjas, digamos. En pequeñas granjas en las que hay un noble, hay unos siervos que trabajan para el noble a cambio de sustento y protección. Es, digamos, el inicio del feudalismo. En la mitad oriental de, realmente, muchas veces se dice el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo. Realmente esa es la mitad occidental, porque en la mitad oriental el Imperio Romano siguió mil años más. Lo que pasa es que luego le cambiaron el nombre, ya no le llamaban Imperio Romano, le llamaban Imperio Bizantino, pero realmente ellos no se llamaban a sí mismo Bizantino, se llamaban Romanos y ellos consideraban que eran Romanos y, digamos, no encuentran esa ruptura que luego los historiadores han puesto. Lo cual es que ya no hablaban latín, hablaban griego, ya no adoraban a los dioses romanos, sino que eran cristianos. Pero bueno, en todo ese oriente, que por un lado es Bizantio, por otro lado al principio Persia y luego todos los califatos árabes islámicos son los que se convierten en la potencia comercial del mundo y los que controlan las rutas comerciales, la ruta de la seda y sus monedas. En el caso de los bizantinos, el sólido de oro y en caso de los califatos islámicos, los dinares y los dirhams se convierten en las monedas del comercio internacional, que sobre todo eran comercio con India y con China. Esto es, digamos, el oriente de Occidente, el oriente del Imperio Romano. China, que es algo que, bueno, lo iba a decir antes, en Lidia se inventó la moneda, digamos, de metal precioso. En China no se sabe exactamente cuándo se inventó la moneda, pero sabemos que fue más o menos por la misma época y que no estaba interconectado con Lidia, o sea, que lo descubrieron de una manera independiente. Lo que pasa es que la moneda china era muy diferente, era una moneda de cobre o bronce con un agujero en el centro que muchas veces seguimos viendo y tenía un agujero en el centro porque valían tan poco al ser de cobre o bronce que las ensartaban en cordeles y llevaban los cordeles, digamos, a los hombros, iban al mercado con cordeles de monedas. Y la unidad monetaria no era la moneda, sino la ristra, ¿no? La ristra de mil monedas. Al final, Occidente fue evolucionando hacia un sistema monetario de oro y plata y Oriente siguió muy, digamos, determinada por esa moneda de cobre o bronce. Oye, llevándolo a nuestros días y a la parte más práctica, ¿no? ¿Tú crees que vamos a ver, no igual que la historia como nos presentas en el libro, ha habido muchos cambios de moneda reserva, vamos a llamarla así? ¿Crees que nosotros vamos a ver el cambio del dólar al yuan o a otra moneda? ¿Es algo que tú crees que puede producirse? Hoy por hoy, a corto plazo, el dólar es la moneda incontestable. Al final, las monedas que son hegemónicas en un periodo determinado son de aquellas, las que utilizan aquellos pueblos, aquellas naciones, que son los más ricos y los más comerciantes y los más influyentes y se ve que con el tiempo terminan cayendo uno detrás de otro a medida que su sistema termina corrompiéndose, la moneda termina corrompiéndose o envileciéndose y esas sociedades pasan a no ocupar el primer lugar. Entonces, parece, digamos, a corto plazo, parece que el dólar es incontestable. A largo plazo, lo que se sabe es que la historia ha ido cambiando constantemente y no tiene por qué dejar de cambiar ahora. Entonces, al final, China o India son los países más poblados del mundo. Si tuvieran una renta per cápita igual a la americana, pues sería el gran hegemón del mundo. Lo que pasa es que son países que per cápita no tienen la renta y la capacidad económica que tiene individualmente un europeo o un estadounidense. Pero la tendencia ahora mismo es del crecimiento a marchas forzadas y para nada se descarta que China termine siendo el hegemón del futuro. Claro, tenemos el riesgo de esa crisis inmobiliaria, que parece que está a punto de explotar en China, que ya está explotando. Pero bueno, se hablaba de esto, de que podría llegar a darse ese sorpaso. Igual que en su día se produjo el cambio de la libra al dólar. Aquí, con este aprendizaje también de los países, viviendo lo que estamos viviendo con la inflación, claro, ¿tú cómo ves la política monetaria mundial? Hemos imprimido millones y millones de dólares, de euros, de yenes, de todas las monedas. ¿Esto es algo que va a pasarnos factura en el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar después de estudiar la historia del dinero? Bueno, realmente vivimos una época que es un auténtico experimento. No ha existido nunca un mundo como el que vivimos desde los años 70. Desde los años 70, por primera vez, el mundo vive en un mundo en el que no existe el dinero metálico, entendiendo el metálico como moneda de, digamos, de plata o de oro o su equivalente, sino que es un dinero puramente fiat. Fiat en latín significa hágase, que básicamente es un dinero decretado por los gobiernos. Esto tiene un problema, como decía antes, el dinero fiat es tecnológicamente, digamos, muy fácil de producir, con lo cual puedes producir todo lo que quieras. Y en el pasado hemos visto experimentos absolutamente horrorosos. En el siglo XVIII, por ejemplo, la Revolución Francesa o en la, digamos, en China, en la China medieval también ocurrió. Y más recientemente, pues, en Alemania, en el periodo de entreguerras o en Rusia, cuando Lenin toma el poder, ¿no? Como una impresión descontrolada de dinero fiat para, bueno, normalmente es para financiar el Estado, ¿no? Y para financiar, pues, el poder de gasto de los gobiernos, termina destrozando la economía, ¿no? Y hundiéndola. Lo que pasa es que, digamos, que de esos experimentos también los gobiernos actuales, pues, fueron aprendiendo. Y por eso se le da tanta importancia al hecho de que un banco central, pues, sea una institución con realmente, con una separación respecto al gobierno, ¿no? Que tenga su independencia, que funcione en base a unas normas. Luego esas normas estamos viendo que fallan bastante, porque nunca, no es muy normal una inflación sostenida del 2% cada año. Digamos, esa es la inflación más o menos que había cuando empezó a llegar la plata de América a Europa y que pensaban que era horrible. Pero para nosotros lo normal es que ahora si vivimos épocas, pues, de un 10% o ahora que está bajando un poco, pues, un 5%, aún así, acumuladamente en unos pocos años se produce un destrozo del valor del dinero muy rápido. También hemos visto que los bancos centrales no han ignorado el problema y se han puesto manos a la obra y es muy duro detener una inflación, porque lo que hay que hacer es, en buena parte, detener el crédito y la actividad económica. Digamos que es poner el freno de emergencia, no sabemos otra forma de frenarlo. Una vez que, digamos, se activa la inflación, subir los tipos de interés es básicamente decir que hay que reducir la actividad económica. Pero, bueno, hemos visto que, de momento, parece que no han pasado del tema, se han puesto manos a la obra y parece que por ahora está funcionando. Pues, que ya los 70 lo hicieron y soltaron el freno demasiado pronto y repuntó. Así que espero que esta vez sean más conscientes de aquellos errores y vayan hasta el final para controlar que, al final, el trabajo del banco central es estabilizar el poder adquisitivo de la moneda. Realmente no tiene otro. Oye, y llevándolo también al tema más práctico todavía, tú que has estudiado tanto el dinero, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué otras ideas nos puedes compartir para la gestión económica? El dinero, al final, el dinero es la reserva de liquidez que tiene cada persona, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene que tener cada persona? ¿Qué porcentaje su patrimonio debe tener en forma de dinero? Pues, aquel que estime que necesita para cubrir una serie de meses en función de su, digamos, de su grado de conservadurismo, una serie de meses de imprevistos, ¿no? De falta de ingresos o de gastos extraordinarios, pero no es bueno tener todo tu patrimonio en forma de dinero. El patrimonio debería de invertirse en distintos bienes, digamos, bien estudiados, que sean capaces de dar una buena rentabilidad asociada a su riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en España la inmensa mayoría de las personas invierten en un solo activo, ¿no? Que es la vivienda. Pero yo creo que lo mejor es tener un patrimonio lo más diversificado posible. En parte vivienda, vivienda es un buen activo para ahorrar, pero bueno, yo creo que también hay que mirar fondos de renta variable, fondos de renta fija que te permiten otros niveles de rentabilidad y también manteniendo pues a largo plazo, una visión a largo plazo, pues permite unas rentabilidades que no son demasiado riesgosas mientras, digamos, mientras le dejes un cierto periodo largo de tiempo de maduración a eso. Oye, llevándolo también al entorno profesional, ¿no? Que nos gusta cubrir aquí en Lunes Inspiradores. Tú has evolucionado de ingeniero a economista, ¿no? Estás ahora mezclando las dos cosas, ¿no? Porque trabajas en el sector de las energías renovables, pero desde un punto de vista muy financiero. También, ¿cuáles serían un poco las recomendaciones a nivel profesional, ¿no? que tú podrías compartir respecto, pues, a la inversión, a la gestión, digamos, de los activos de una compañía o incluso también el liderazgo que puedas hacer en un equipo, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes compartir en este área? Pues, ¿te refieres más a recomendaciones de tipo a qué dedicarse o cómo gestionar una compañía? Bueno, sería un poco, yo creo que más la segunda, ¿no? Una compañía que en este caso se dedica a invertir, ¿no? Que tiene una actividad económica importante, ¿no? ¿Cuáles son un poco los principios o las reglas que tú aplicas, ¿no? Y luego hay un tema que no sé si es vuestro caso, ¿no? Pero a mí me hacía mucha gracia de Warren Buffett, ¿no? Que al final, pues, es una de las personas más ricas del mundo y decía, bueno, es que mi reto es conseguir que la gente que trabaja conmigo, que afortunadamente gana muchísimo dinero, estén motivados para seguir trabajando, ¿no? Que eso también es un tema de decir, bueno, a lo mejor hay un momento que hay que decir ya está bien, ¿no? No necesito más y con esto soy feliz y no necesito más dinero. Bueno, hay que decir que Warren Buffett debe ser muy bueno en eso porque su vicepresidente tiene 92 o 93 años, es una de las personas más ricas del mundo y sigue yendo todos los días a la oficina. Así que debe ser muy bueno motivado. Y empiezan a las 6 de la mañana además, empiezan pronto. Bueno, pues, al final yo creo que un valor muy importante a la hora de gestionar un negocio es la prudencia y mantener siempre una cierta precaución y un cierto colchón por ejemplo en la gestión de la caja, en el apalancamiento, por ejemplo, no endeudarse más. Si te vas a endeudar tienes que hacer bien los números para asegurarte que en un escenario que pueda ocurrir con cierta probabilidad digamos pesimista estés seguro y lo mismo con la caja, ¿no? Que no puedas tener un shortfall de caja o problemas financieros si por ejemplo dependes mucho de la financiación a corto plazo no es difícil que ocurra que en el mercado de repente haya una crisis, se sequen los mercados de crédito y tengas que tirar con lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es buena la prudencia en cuanto a gestionar ese tipo de riesgos cuando las cosas parece que van bien pensando que a lo mejor en el futuro no van a ir tan bien y estar seguro de poder resistir. Digamos que cuando te ocurre algo de eso ya todas las cosas buenas que habías hecho hasta entonces pasan a pesar poco, ¿no? Entonces, digamos que asegurándote ese respaldo financiero es como realmente puedes desarrollar todas tus capacidades y las capacidades de tus equipos para generar valor para la compañía. Fantástico y una penúltima pregunta y es de los aprendizajes que tú has hecho profesionales ¿cuál es el último que dices guau, esto es una cosa que estoy contento de haber aprendido y nos quieras compartir? Bueno, yo, más que algo que recientemente me he dado cuenta es algo que desde hace tiempo yo le doy mucha importancia pero cada vez le doy más importancia y con el tiempo pues cada vez me reafirmo más y es algo que aparentemente suena como algo muy tonto, ¿no? Que es la capacidad de hacer las cosas bien o más que la capacidad del interés por hacer las cosas bien y por tener la atención al detalle. Cuando tienes esa filosofía y estás trabajando en cualquier cosa si tú intentas no tomar atajos y hacer las cosas bien hechas te va a ir bien y lo que cada vez me doy más cuenta es que es un valor bastante escaso. la mayor parte de la gente son chapuceros y ¿sabes? y toman atajos yo que sé es muy habitual ver este tipo de cosas y cuando encuentras una persona que realmente le dedica cariño a lo que hace aunque sea las tareas aunque sea una persona que acaba de salir de la universidad y está haciendo las tareas aparentemente más rutinarias pero le dedica cariño pone atención al detalle intenta presentarlo bien y eso da gusto y además yo creo que esas personas al final las acabas viendo triunfar o sea yo creo que es un valor muy importante nos quedamos con esta idea sin duda de no no coger estos atajos ¿no? e intentar hacer las cosas bien y nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? a lo mejor nos dices el dinero no lo sé a ver qué nos cuentas bueno pues precisamente el dinero no es me parece a mí una buena inspiración realmente el libro el dinero es una excusa de la historia del dinero es una excusa porque realmente ligado a la historia del dinero va la historia del ser humano y se va viendo cómo emerge la civilización de la mano del dinero y cómo va evolucionando y el dinero evoluciona con la humanidad y se va viendo cómo el dinero explica muchas veces lo que ocurre con el ser humano y lo que ocurre con el ser humano explica lo que va ocurriendo con el dinero se va viendo pues en las guerras mundiales se va viendo las revoluciones del siglo XVIII del siglo XIX se va viendo pues cuando las civilizaciones los pueblos funcionan correctamente y van bien su dinero es sano y cuando el dinero se envilece las civilizaciones colapsan yo creo que el dinero es no es tanto digamos el dinero entendido como querer ganar dinero una motivación muy adecuada y al final bueno hay gente que le motiva pero yo creo que realmente lo motivador son las personas personas con las que compartes momentos de trabajo momentos de ocio en que vives experiencias y al final cuando ves personas sobre todo apasionadas que les gusta un tema y te transmite esa pasión yo creo que eso al final te inspira al final a encontrar tu pasión y a tratar de trabajar en ella oye pues con esta idea nos quedamos que sin duda no te van a recordar porque tengas más o menos pero si por lo que hiciste por los demás y lo que pudiste aportar y como dice a veces Alec Rovira dice la economía es la psicología o sea al final todo lo que pasa a nivel económico pasa primero en nuestras cabezas y en nuestra forma de pensar yo no sé Edu cuál es tu relación con el dinero espero que sea positiva que sea sana y que os llevéis muy bien y que sepas gastarlo de forma correcta ¿verdad que sí Edu? ahí sí mira yo con esto descubrí hace ya unos cuantos años un fantástico una fantástica forma de organizarse uno con el dinero y ver que se gasta y que se deja de gastar y que se ahorra y es el tema del método Kakebo esto me pareció una auténtica maravilla descubrirlo y me permite estar organizado cada mes y ver pues bueno qué margen de dinero tengo para gastarlo en mis tonterías que eso bueno pues también hace a uno feliz ¿no? con sus aficiones eso es importante sin duda bueno oye qué maravilla sin duda de qué forma hablar de un tema pues que como decíamos tan tan goloso y que puede pues generar todo tipo de sensaciones y situaciones pero sobre todo la idea es hacerlo de manera divulgativa y responsable y eso es lo que hemos tenido hoy con nuestro invitado Ignacio Moncada a quien le agradecemos enormemente que nos haya acompañado gracias Ignacio suerte y nos vemos en otro capítulo seguro gracias a vosotros buenas tardes y David que les decimos a las invitadas perdón a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza bueno que también los podemos tener invitados invitadas de que estén con nosotros algún día tenemos que hacer ese show en directo y que nos podáis acompañar hoy justamente recibía más de un mensaje de gente que decía oye sigo el podcast me encanta así que muchísimas gracias a todos por estar ahí acordaros de la frase de Tim Grover si crees que el precio de ganar es demasiado alto espera hasta que recibas la factura del arrepentimiento aplícalo esta semana te lo presente en todo lo que hagas se intenta pues esto ir a pagar el precio de donde puedes ganar y no lo veas como una cosa que sea inalcanzable o que sea demasiado lejana no nos pongamos límites en ningún momento salir disfrutar muchísimo y la próxima semana nos vemos en YouTube o nos escuchamos por podcast feliz semana a todos y a todas suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y ¡Suscríbete!